Bueno, Analia Moreda integra la comisión directiva de ATSA. Buen día, Analia, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué es lo que está pasando? Yo ayer venía caminando por la avenida Colón y había una batucada infernal ahí frente a la clínica del niño. Y sí, sí, lamentablemente, bueno, los compañeros de la clínica están reclamando su salario, ¿no? Es vergonzoso que los empresarios hagan estas cosas cuando somos los que más expuestos estamos, ¿no? En estas situaciones. Viene con una gestión y una mala administración de hace rato. Y bueno, los compañeros cansados de soportar, como dicen ellos, háganos, colaboren, ya vamos a salir de esto. Y bueno, ya les digo, llega un punto que la gente se cansa, está cansada de estar cobrando su salario como a ellos les parece, en cuotas. Así que lamentablemente llega un punto que se dice basta, ¿no es cierto? Pero ¿y a qué se atribuye esta situación? ¿Es una situación única de este nosocomio? ¿Esto es algo que está pasando en general en el sistema? Mire, en todas las clínicas hay diversas situaciones. Por lo general, hoy en día Mar del Plata todas las clínicas están cumpliendo con los pagos y eso. Pero en este caso de la clínica del niño no estaría pasando. Ya le digo, lo que ellos plantean es que, bueno, tuvieron pérdida. Como siempre, usted sabe que los empresarios siempre lloran la carta, nunca tienen plata, nunca llegan. Y lamentablemente los que se ven afectados son los trabajadores, ¿no es cierto? Y los compañeros, ya le digo, le han tenido contemplación por mucho tiempo, o por miedo, o por muchas circunstancias que, bueno, hacen que lleguemos a este punto de que ya están cansados y llegamos a una inflexión de que, obviamente, como todo el mundo, nadie paga los servicios en cuotas y, bueno, la gente quiere cobrar su sueldo como corresponde, el 100% y todo junto, ¿no es cierto? Sí, no, no, eso está clarísimo. La verdad que me llama profundamente la atención que está ocurriendo eso en particular. Históricamente ha sido una estructura muy prolija la de la clínica del niño. Sí, sí, eso es lo que más o menos lo que quiere que se vea de afuera. Pero vio cómo dice que cada casa es un mundo. Y esto es una mala administración de hace rato. Ya los compañeros llevan fácil tres años con que un tiempo le pagan bien, otro tiempo vuelven otra vez, que, bueno, les pagamos el 50%, esperamos el repro, lo otro después, después del 15, no sabemos, cuando nos llegue el cheque. Siempre son todas cosas, excusas que van pateando, que van pateando, y la gente dentro de todos lo va tolerando, pero todo tiene un punto, como le decía recién. Y, bueno, se ha llegado a tomar esta medida de fuerza que el mes pasado también se hizo, se reclamó. Así que, bueno, venimos esperando que supuestamente hoy van a hacerles un depósito para completar la totalidad del sueldo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y hay intervención del Ministerio de Trabajo o hasta ahora eso no ha ocurrido? ¿Cómo? ¿Hay intervención del Ministerio de Trabajo o a esa instancia aún no se llegó? A ver, la intervención está desde el gremio, ¿sí? Y es lo que los asesoramos a los compañeros. Y, bueno, esto se presenta al Ministerio de Trabajo también, obviamente, ¿no es cierto? Para llegar a tomar una medida de esta magnitud. Bueno, esperemos que todo se resuelva adecuadamente. La verdad que es una pena que una institución de salud... Es lamentable, completamente lamentable. Somos los héroes de la pandemia, pero el poncho no aparece. Lamentablemente es eso, es decir, mucho aplauso, todo muy lindo, pero la gente tiene que tener con más razón el total reconocimiento y la prioridad en todos los casos de todas las clínicas, la prioridad es pagar primero a la gente que está expuesta totalmente con esta pandemia y, bueno, quiere tener su salario. Sí, sí, por supuesto, eso es indiscutible. De sus cosas, ¿no es cierto? Perfecto. Analia, gracias, sé que tenga un buen día, muy amable. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, Analia Moreda, de la Comisión Directiva de ATSA, la verdad que me llama profundamente la atención, ¿no? Una institución de tantos años, ¿no?